Hoy hablaremos de la nueva villana del Ángel de Aurora Hola mis queridos Tlawy Collers Ya se comenzó a cocinar a fuego lento la telenovela que prepara el nuevo productor ejecutivo Roy Rojas quien contará con talento nuevo porque se ha preocupado por darnos caras que no habíamos visto de protagonistas en la pantalla chica haciéndola actual y metiéndole la frescura que nos hace falta ver como televidentes que nos gusta consumir melodramas así bien esta pareja será encabezada por el actor colombiano Rafael Novoa y la mexicana Natalia Esperón para hacer las fechorías y meterle la intriga vuelve la experimentada actriz Marisol del Olmo quien su último proyecto fue el año pasado 2023 en Perdón a Nuestros Pecados pero les digo vuelve porque ya tenía dos años que no hacía villanas esto debido a que desde el 2022 que hizo un antagonista magistral en el remake de La Madrastra no había vuelto a tocar ese género hasta ahora este 2024 que será la villana principal del Ángel de Aurora personificando a Camila una mujer que ha tenido carencias emocionales que la han orillado varias veces a querer desaparecer de este mundo solo que su voluntad ha sido más fuerte y por eso se ha vuelto dura y cruel no creyendo en el amor y odiando a los enamorados volviéndose una casa fortunas aquí el personaje de Marisol del Olmo no se sabe si será la tercera en discordia pero si estará muy de cerca de la pareja protagónica por lo que ya veremos cómo se va desarrollando su nuevo personaje en esta gran historia que tendrá su estreno en el horario de la comida el de las 4.30 de la tarde entrando en sustitución de la telenovela vivir de amor dime ¿qué te parece que regrese Marisol del Olmo a las villanías? y ya esperas con ansias esta historia cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias!